Doña Sofía lo consigue, reúne a sus ocho nietos en una cena en Mallorca. Al encuentro acudieron Don Felipe y Doña Leticia acompañados por Leonor y Sofía, la infanta Elena Confroilán y Victoria, los hermanos Juan, Miguel Pablo e Irene, y la princesa Irene. La noche de este lunes fue una de las más felices para Doña Sofía. La reina emérita consiguió reunir en una cena a sus ocho nietos, algo que llevaba tiempo sin poder hacer tras los problemas familiares que han surgido desde que estalló el caso en Eogos. Al encuentro acudieron Don Felipe y Doña Leticia acompañados por Leonor y Sofía, la infanta Elena Confroilán y Victoria Federica, los hermanos Juan, Miguel Pablo e Irene, y la princesa Irene de Grecia. Los únicos miembros de la familia que faltaron fueron el rey Juan Carlos, quien se encuentra disfrutando de sus vacaciones en San Senso, y la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, a quienes seguro que no veremos en la isla. La reunión familiar tuvo lugar en el Ola del Mar, un restaurante situado frente al Club Náutico de Portixol, a las afueras de Palma, según informa La Vanguardia. Se trata de un restaurante especializado en arroces y pescados en un cálido local de piedra vista, decorado en tonos blancos, con terrazas frente al mar. Es el mismo local en el que hace unos meses pillaron a Pablo Iglesias e Irene Montero degustando una caldereta de langosta cuyo precio ronda los 160 euros y por el que fueron muy criticados. Al día siguiente, la familia volvió a hacer planes en Palma y, aunque esta vez por separado, coincidieron en el Club Náutico. Doña Sofía estuvo navegando en la Saamni junto a la infanta Elena, los hijos de esta y los hermanos Urdangarin. Don Felipe y Doña Leticia también estuvieron en el club, tal como puede verse en unas imágenes de ellos llegando en un coche azul, pero no embarcaron en la Saamni con el resto de la familia. Se desconoce qué hicieron los reyes y sus hijas el tiempo que estuvieron allí. Es probable que cogieran otra embarcación para ellos cuatro. A los reyes les quedan todavía algunos compromisos en la isla, sobre todo a Don Felipe. El viernes ofrecerán la tradicional recepción a las autoridades baleares en el Palacio de la Almudaina acompañados por Doña Sofía. El sábado por la noche, el monarca hará entrega de los trofeos de la regata de la Copa del Rey, acto en el que se espera que coincida con Pierre Casiraghi y Beatrice Baroumiou tal como sucedió el año pasado. Por último, el lunes mantendrá un despacho con Mariano Rajoy. Tras estos compromisos, los reyes serán libres para poner rumbo al destino secreto que hayan elegido. ¡Suscríbete al canal!